El que tiene la melaza, el que primero es la envidio y a tu mujer de la noche la calza Yo no estoy en sentimiento, si tu tenés su lamento Banda contigo no estoy en amor, me pueden decir muy lejos Que yo aprendí suficiente, en la calle eche los dientes No soy palomo, tampoco me paso, no dejo problemas pendientes Esto no es palo boltero, que bebe cerveza con hielo Lo que quiero es lomo nunca, una malona que se lucha Esta noche se come cuca, mujeres muevan esa peluca Tengo los cuartos debajo del colchón, hoy me pongo un bloc cabrón Ando a laver el maquinón, porque esta noche... Atención Raymer, graba esto y súbelo Mira, está fuerte la información Mira Rayón, yo realmente quiero darle con este comentario Un consejo a los nuevos talentos, a los que vienen surgiendo Emergiendo de las entrañas de los barrios Repite Montitranca Mira Tú sabes que hace un tiempo, vamos a empezar con el papá de Ra, Lápiz Consciente Sí Los artistas se han dedicado a, luego que están con una compañía Hacer su propia compañía Y firmar artistas Te recuerdas, Lápiz estaba con el Army Ajá Seis artistas Luego de esto, vamos a ir más para adelante Viene Mayor Clásico, firma Super Nuevo ¿Te recuerdas? Sí Luego de esto viene el Alfa, firma La Manta Firma La Quicada y ahora tiene Yomel Meloso Sí Luego de esto, viene el Nene La Amenaza y firma a Salín Y firma a otros artistas más que tiene Nene con su compañía Ajá Ahora viene Químico Bueno, Chimbala tiene su compañía, La Pará Record La Pará Record También tiene artistas ya firmados Viene Químico Jason El Mono Mandrake Un sin número de personas Ahora El mensaje es Error de un artista Firmar con otro artista ¿Y por qué? Y error de un artista Firmar otro artista ¿Y por qué? Error mutuo ¿Por qué? Mira Los artistas Tienen que tener su mente en Hacer música E innovar en la música Usted no puede como artista Llevar la carrera de otra persona al hombro ¿En qué sentido? Fíjate Yo como artista Vengo y estoy pegado Lo voy a poner el caso del Alfa El Alfa está pegado Está matando en la calle ¿Pero por qué ninguno de sus tres Artistas están pegados? Ninguno Espérate, no Yomel está sonando muy bien ¿Pero a dónde está sonando Yomel? Esa es la película que él se está vendiendo Yomel no está sonando No, no En ningún lado Espérate Yomel Está sonando El sonido de Yomel fue cuando dije que estuvo preso ¿Ya? No, no, no También ha estado sonando con el tema Tienes el tema con Químico El espagueti que está sonando muy bien en la calle Y el tema Yo lo cojo Que es lo nuevo Que hizo con la manta Claro Óyeme Y ruleta creo que él sale Con el Alfa Con el Alfa Colaboración no cuenta en esto Ah, tú dices tema solo En verdad Colaboración no cuenta porque Ah no, pero si tú te das a deber eso Espérate Tampoco se puede mencionar por la manta Porque la manta no tiene un tema solo Pero lo que yo estoy diciendo Ningún artista Ha dado resultado Firmado por otro artista ¿Él por qué? Ni la Kikara tampoco Ninguno Y tuviera un sonido muy bueno la manta al principio Si la manta había encontrado un inversionista Te hubiera pegado Pero encontró una compañía de otro artista El Alfa no es verdad Sí, pero lo está ayudando bien Le compró su carro Lo está ayudando bien Eso es bulto No, no diga eso Eso es bulto Pero usted puede venir a que te programa Y enseñarte los papeles Él vino y yo lo entrevisté Eso no importa Sí, pero enseñarte los papeles De su jipeta nueva Yo no estoy diciendo que no tiene jipeta Cuando el vino no tenía esa jipeta nueva Que tiene ahora Yo no estoy diciendo que no tiene jipeta Que le regaló el Alfa Yo no estoy diciendo que no tiene jipeta Está calumniando Yo estoy hablando De la pegada en la calle Yo lo que estoy hablando Que no están sonando Está hablando el mayor Para que hable así Espérate, no están sonando ¿Por qué? Porque el Alfa no es verdad Que va a coger una inversión Y en vez de llenar su ego personal De él sonar en la calle como artista Se lo va a invertir a la manta A la que cada guayomel Mentira Si él va a tirar medio millón de pesos Eso lo va a invertir a él Como el Alfa Entonces eso es como un ego Como, ah, yo tengo tanto artista filmado Pero está engavetado Pero tú estás haciendo un bulto Y que abriéndote de un party Ninguno está sonando Con la fuerza que salió La manta A la calle Fue para hoy en día Está entre los números uno sonando Mira a Mandrake Pero también Mira el super nuevo El problema que tuvo con el mayor ¿Por qué? Porque no era verdad Que el mayor en aquel tiempo Filmado el super nuevo con él Y iba a decir No, inviértale tanto al super nuevo No, yo solo invité en ellos Porque a pesar de tener una compañía Ellos son artistas Y el ego de usted está sonando En la calle matado A la artista tú le dices Oye, tú vas a un party todos los días Y no te van a pagar Y lo coge En vez de hacer uno mensual Y que le paguen Porque tú lo que quieres Sonar en la calle Que el sonido se vea Ahora yo te pregunto Dime un artista Firmado por otro Que haya dado resultados Dime un solo El batallón Hubo un problema del carajo ahí Nunca ninguno Sonieron a flote Ninguno Un sonidito Pero siempre se apagan No, pero no diga eso Batallón ganador De premios El batallón no El Army Ah, bueno El Army Dime El batallón no Me equivoqué Siempre me confundo Con esos dos grupos Sí, pero el batallón Fue firmado y creado Por un artista ¿Quién? Lápiz concierto Ok, ¿y después qué pasó? Se alejó de ellos ¿Me está entendiendo? No dan resultados ¿Por qué? Porque no dio resultados Sí, pero ellos dieron resultados Hubo sonido No, hubo pegada Hubo pegada Pero momentánea No, momentánea no Hubo pegada Momentánea, Rayo Fueron merecedores de premios Como premios Casandra Yo recuerdo todo eso Casandra del Pueblo también Que le dieron Yo recuerdo todo eso Cuando iniciaron esa categoría Yo recuerdo todo eso No, no me puedo venir con esa Pero recuérdate Que esos premios No tienen privilegios No, espérate Tampoco así No, es la realidad No, no, no Es la realidad No, tú no puedes Yo no puedo permitir Que abriéndote ese micrófono Tú no vengas a acabar Yo no te voy a acabar La mayor Y la mejor Yo le estoy dando Un consejo a los nuevos talentos Que no se dejen engañar No, la prestigiosa Premiación De los premios Casandra Te apuesto Ahora soberano Tú no puedes venir a acabar Ladrones Te apuesto No, no, no No digas eso Te apuesto Que la manta Cuando termine su contrato No firma con el alfe nuevo Y anda de que el alfe El jefe El alfe jefe Sí, que yo lo amo Que yo lo adoro No, él dice que eso es por vida Eso es por vida ¿Por qué? Porque no está sonando en la calle La manta Estaba sonando Cuando el tema lo tenemos Todo el mundo quería la manta Todo el mundo quería la manta El alfa lo filmó 70 featuring ¿Dónde está la manta? La manta está bien Yo lo cojo Yo lo cojo No está sonando Lamentablemente Sonidito momentáneo Entonces ninguno Han dado resultado Entonces ¿Tú sabes que yo les recomiendo? Goldie Boy lo filmó Ozuna Y está bien ¿A dónde? Con Dalila ¿A dónde? Entonces hago una cosa Por eso que los boricuas La gente habla de internacionalización Ahora no Pero los boricuas Firman altitas Y se dan los negocios Porque es como compañía Eso te iba a decir El altita no tiene que ver Con la compañía Por eso los boricuas Tienen éxito Porque es un ejemplo Farruko tiene su compañía Calvor Fire Pero la compañía Está a cargo de un sinnúmero de personas Él aparte de que El dueño de la compañía Se desentiende de eso Y él es Farruko No, y Farruko de hecho Está firmado con otra compañía Que no es su misma compañía ¿Me estoy entendiendo? Entonces Si tú te fijas también La mayoría de boricuas No están firmados Por artistas Tienen sus inversionistas Y su compañía ¿Tú me entiendes? Entonces como trabajan diferente Tienen pegada Aquí No tenemos pegada Porque no sabemos Trabajar la música ¿Me entiendes? No sabemos Trabajar la música Es un ego El mayor Compró casa de 30 millones de pesos Se la bendigo Felicidades mayor Compró casa ¿Qué es yo qué? Compró vehículo Compró esto Y cuando tenía el proyecto El Supernuevo No inventé un peso No hizo un tema Con el Supernuevo Sobre todo Eso yo siempre lo vi mal ¿Me está entendiendo? Eso lo vi yo mal Entonces ¿Para qué tú filmas un artista? Para no hacer nada Y recientemente Vi al Supernuevo Tan Dolido Que decía que si Yo Antes de volver a filmar De nuevo Con 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 el Mayor Prefería que le cayera No un rayo Dos rayos en la cabeza Es que todos Van a decir lo mismo Yo lo que le sugiero Al nuevo talento Que viene subiendo Cuando usted venga subiendo Que usted tenga un sonidito Solicita un featuring Pero no una firma Eso te va a decir Que un artista venga Y te diga Te voy a firmar Tú dices No usted me queda ayudar Vamos un featuring Y muévalo Y ya Vamos un featuring Y usted me ayuda más que firmándome Porque te van a firmar Venga a vetarte Coño está bien Me está entendiendo Y yo lo que quiero Que el género crezca Como debe ser Porque si el género crece Crecemos nosotros Claro que sí Vamos a continuar con más de Sozobrita Music Radio Como debe ser ¿Te gusta eso? Durí Y solo fue un sueño Que tuvimos tú y yo Una aventura De ese amor que falleció Y solo fue un sueño Que tuvimos tú y yo Una aventura De ese amor que falleció